Música Hoy en tus labios se enflora un veneno mortal Son tus caricias de amor un delirio sensual Y en el calor que me dejan tus manos Una ansiedad que me quema hasta el corazón Tiene la luz de tus ojos un fuego fatal Eres como otras mujeres y no eres igual Eres hoguera insaciable Que consume mi razón sin compasión ¿Qué puedo hacer si tu querer es ya mi vida? Sé que al no estar a tu lado me siento morir Es que el amor que me has dado lo quiero vivir Rompe mi vida en pedazos Que yo a ti no más a ti la quiero dar Tus brazos han de ser calor de mi querer, mujer Música 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 Música